No sé qué regalaremos a nuestra mamá. ¿Quizás flores? ¡Sí, flores! ¡Es bien hermoso! Oigan, chicas, ¿les podemos regalar algo a nuestra mamá? ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡No vengas aquí! ¡Es una sorpresa! ¿Qué les regalaremos a nuestra mamá? Que sean flores, porque a mí me encantan las flores. Por eso serán flores. Vamos a ir a una tienda y conseguiremos unas flores. Espera, que vamos a ir a la tienda. ¡Ya compramos una flor, aunque está muy grande! ¡Ey! Y bueno, ¿qué les parece esta flor bien grande? ¿Está bien? Sí, igual yo. Está muy bien. Y huele rico. Me encantan las flores del Día de las Madres. ¡Sí! ¡Oye, mami! Sí, niñas, ¿qué pasa? Hoy es tu día especial. ¿Qué día? Que no tengo ningún día. Hoy es el Día de las Madres y tenemos esta flor. ¡Ah, muchas gracias a ustedes! Ustedes me quieren. ¡Las quiero! Como familia. Gracias. Te queremos, mamá. Gracias por esta flor. Ah, puedo... Puedo... Sopla... Puedo... Olerla. ¡Y bien rico!